Hola, hola amiguitos a YouTube, bienvenidos al nuevo capítulo de la diversión con los gatos. Uy, así es, cuando comienzas el almuerzo. Pues a las 4, como en una hora, tendrás que esperar. Uy, que mal educado. Iiii, yo prefiero estar aquí cerquita, percorrido con toda la sociedad, que dirá el coronavirus. Iiii, travesito. Vamos a ver qué está pasando por aquí. A ver si hay alguien en nuestras nuevas fortalezas. Hemos construido ayer unas nuevas fortalezas hechas por cajas de cartón. Hemos puesto bastante trabajo. Como veis, a ver si hay que hacer por dentro. Es como estar dentro de una cueva gigante. Pero no, es una caja. De cartón. Vamos a ver quién está en la otra caja. Pues tampoco nadie. No sé si hay cosas a ver o a flipar. Qué raro que no hay un abrigido tantos gatos en este vídeo de hoy. Uy, rarito. No sé, yo no soy tan rarito como tú piensas. Ay, rarito, bien. Ay, sí. Oye, ¿quién me ha robado el puesto de dar la bienvenida al capítulo? Iiii, haz de montar allá. Iiii, si me acaso a volver, estoy aquí. Iiii, en la caja. Ah, sí, pues ya, pero todavía sí. Yo tengo que consultar porque estoy grabando. Iiii, loco. Ay, prefiero ganarme en el huerto. Ay, en el césped. Ay. Sí, como tú prefieras. Hace tiempo, hace algunos días, siempre mostramos a nuestros caninos. Zeus, Simón, ellos y más. Nuestros más queridos protagonistas de todo el canal. Iiii, travesillo. Uy, así de no que todo eso quiere ser muy sucio con los gatos. Iiii, así de no que todo eso se lo sucio con los humanos. Iiii, capaz de actuar como un loco. Iiii, ay. No sé si me acaso a saber. Claro, no creo que todo se vea por todo el sol que hay hasta ahora. Ay, ay, no me veas. Ya acabo. Estoy tapo, tapo, tapo. Ah, sí. Uuuu, no, 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 no. Mira, ¿por qué me grabó? ¿Cómo que me grabó? Uy, ya me levanto la gomita. Uy, eso jamás. No, yo que tengas el poder del pompón. Ay, el sí, el poder del pompón. Sí, el poder del pompón. Ah, sí, buena. ¿Qué quiere? Uy, soy yo, soy yo. ¿Acaso no me ves ciego? Uy, a mí tampoco me ve. Qué ciego. Me voy a desinfectar el coronavirus. A ver, sí, vamos. Vamos allá. A ver qué te pasa. Ay. Ay, estoy en televisión de youtuber. Ay, tapo también de microece. Ay, ahora a ver si ya estoy dormido. Bueno. En un par de minutos más este vídeo llegará a su fin. Mientras vamos a ver qué le dan haciendo nuestros amigos buscar. Ay, prefiero molestarte, pero espero que no me des los alpaso. Ay, jamás. Jamás si no me molestas. Vale. Uuuh, lo que doy robo tocho. iel. Uuuh, la que llevársela. Uuuh, la que derraba, to día. ¡Nam, nam, mirame otra vez! ¡Nam, nam, mirame una serpita! ¡Nam, nam, mirame otra vez! Una canción, una canción de gatos, de las salpas y el lavado. ¡Uy, ahora rascu, 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 rascu! ¡Oh, bueno, aquí no! ¡Gato ingenioso! ¿En dónde están los demás? ¡Uy, ha llegado el momento de robar la comida! ¡Uy, gato, lo siento! ¡Uy, toma la de los bebés de comida! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¿No me atraes con el poder del pompón? ¡Uy, yo también vengo! ¡Uy, espérenme, traviesillos! ¡Ay! ¡Espero que esta vez no nos ataque con el poder del pompón! ¡Sí, como tú lo digas! Muy bien, en este vídeo ya casi llegas a un... ¡Iy, hallos! ¡Oye, ¿qué haces aquí dentro? ¡Iy, sí! ¡Ay! 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 ¡Ya está así en! ¡Dé! ¡Ay! 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 ¡Ay Así que, mientras tanto, ¡ay! ¡Miren que me he encontrado una puerta mágica! ¡Uuuu! ¡Una puerta mágica! ¡Qué raro! ¡Uy! ¡Esas cosas no existen! ¡Nadie lo sabe! ¡Pensé que las rayadas! ¡Mmm! ¡También! ¡Pero sí existen! ¡Uuuu! ¡Ay! Espero que les haya gustado el vídeo. ¡Una! 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 ¡Estoy aquí! ¡Una! ¡Traviesa! ¡La casa es aquí adentro! ¡Bueno! ¡Espero que les haya gustado el vídeo! ¡Si nos da más! ¡Un! ¡Like! ¡Y este! ¡Ah! ¡Y! ¡Siguiente! ¡Puti! ¡Para despedir el capítulo! ¡Ay! ¡Jamás! ¡Oh! ¡Ya! ¿Por qué vamos a despedir el capítulo? ¿Tú no quieres salir? ¡Nadie despedir el capítulo! ¡Querías salir por todo el vídeo! ¿Verdad? ¡Pero no me dejaron! ¡Que no salí desde el principio! ¡Ay! ¡Que te muestro confianza! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué vas a hacer! ¡Ay! ¡A ver! ¡Déjame quitarte eso! ¡A ver! ¡No sé si te doy lo que vas a hacer con la uña! ¡Que lo quito con el poder del pie! ¡Uy! ¡Que se te piensa la sampa! ¡Ahora sí! ¡Nike! ¡Y hasta la siguiente! ¡Y! ¡Lavito! ¡Despediré el capítulo! ¡Bueno, está bien! ¡Despediré tu robito!